Hoy es viernes 16 de abril del año 2021. ¿Nombre de tu papá? Ismael Villegas. ¿Está vivo? No lo escuché. ¿Está vivo? ¿Vivo? ¿Vive? No lo entendí. ¿Que sí vive? Colócate los auriculares porque va a ser mejor. Ahora sí. ¿Que es Ismael? ¿Vive? No, no vive. Listo. ¿Nombre de tu mamá? María del Carmen Villegas. ¿Tu mamá vive? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Tú con quién vives? Solo. Bueno. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué quieres cambiar? Poder salir de un insomnio. Tengo un insomnio crónico de aproximadamente año y medio. ¿Mi insomnio crónico? Sí. ¿Qué es eso? Que yo no sé qué es. Miren, no puedo conciliar el sueño. Tengo que usar uso de fármaco. Ah, insomnio, insomnio. Sí. Listo. ¿Qué más esperas cambiar o lograr hoy? Mejora mi salud. Realmente, debido al insomnio, no he podido mantener una salud estable. He caído en problemas de gastritis, colitis. Siento que no estoy reparando cada vez que duermo. Mi objetivo principal es que todas las noches pueda dormir satisfactoriamente. Y retirarme el medicamento que estoy consumiendo. Estoy consumiendo medicamento. Para dormir. Así es. Sí, le comento. Igual quiero mejorar todo mi aspecto de salud. No sé, volverme a sentir con vitalidad, con fuerza. No sé si también será causa de la falta de sueño que ha bajado como mi fuerza vital. También no sé si se pueda, por medio de esta terapia, también de unos años para que he tenido un cuadro de caída de cabello. ¿Se pueden mejorar? Miramos, hay que buscar el origen psicológico. ¿Cuál fue la causa? Y la respuesta está en tu mente profunda. Ahora tratamos de encontrarla. Claro. ¿Sería todo? ¿Hay miedos? Sí, hubo miedos. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Hay corajes? ¿Enojos? Sí. ¿Tienes hermanos? No. ¿Eres hijo único? Sí. ¿Con quién vive tu madre? Con su actual pareja. ¿Y ella tiene hijos por ese lado? Sí, una. ¿O sea que es hermano medio tuyo? Así es, es mujer. ¿Cómo se llama ella, la hermana? Victoria. ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela, un abuelo? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Erenia. ¿Elenia? Erenia con H, sí, Erenia. Erenia. ¿Es la mamá de tu mamá? No, realmente. No, es, es, digamos, la madrastra de mi mamá. Listo. ¿Alguien más que haya muerto? No, nadie más. Muy bueno. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en el vídeo. Claro. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Sí. comprobatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Sí. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos emociones y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piense en ese momento de tu vida. Cualquiera. niño o grande. Niño o grande. Con miedo, triste o enojado. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que recuerdas, imaginas o emociones. Uno. vivéncialo. Vivéncialo. Dos. Si estabas solo o con alguien. Con alguien. ¿Y qué está sucediendo? Una de mis tías, hermana y mamá, fue a recogerme a la escuela. Y me comparte de su lado. No llevaba mucho dinero y apenas pudimos comprar lo que pudimos. Y me dio la mitad. Muy bien. ¿Y cómo sientes? Que la tía comparte el helado. ¿Te sientes bien? Me siento bien, pero también me da tristeza. Cuando tú seas grande, cuando tú trabajes, vas a comprar más helados y los vas a compartir. Ahí estás valorando lo que es un helado. Valorando lo que es el dinero. Aprendiendo a compartir. Mira todo lo que ese momento te está enseñando para cuando seas grande. Que hay niños que no tienen con qué comprar un helado. Qué bueno que cuando seas grande le des un helado a un niño. Entonces ahora que la vida te está dando esa lección, ve profundo a otro momento. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Es una época reciente. Es un lugar cerrado, es en mi vehículo, acompañado con una persona. Es mi cumpleaños y yo estaba esperando que esa persona tuviera un presente hacia mí, dado que estábamos quedando como pareja y no, no recibí ninguna atención. Y lo único que hice fue marcharme. ¿Sabes si ella supo o recordó que tú estabas en ese momento un año más viejo? Sí. Me viene a la mente el día que un niño iba con una tía y tenían ganas de helado y sólo alcanzaba el dinero para medio helado para cada uno. Sí. ¿Sabes si ella tenía dinero ese día para comprar un presente o un pasado? Sí. Sí tenía. Sí tenía. Muy bien. Y entonces tú resolviste irte porque ella no te dio un regalo. No, independientemente de lo material no mostró afecto. Ah, entonces sencillamente no era. Tú dijiste estábamos de pareja pero yo veo que no eran parejos porque uno sabe que parejo es cuando tiene el mismo color o la misma densidad o el mismo peso o la misma altura que coinciden y dice están parejos pero aquí no estaban ni tan parejos y por qué no tenían sentimientos diferentes. Entonces no era no era tu futura compañera para el resto de tus días no era la futura compañera para ser la madre de tus hijos sencillamente déjala ir no era y se raya ese capítulo y vamos a otro momento al que te lleva a la mente uno profundo dos más profundo tres cuatro cinco ¿ya estás ahí? Sí ¿qué está sucediendo? estoy en el departamento donde vivíamos mi mamá mi mamá y yo y recuerdo cuando solamente se despidió y yo todavía seguía acostado en mi cama y se retiró pero cuando se retiró a otro país entonces en ese momento me sentía no sentía realmente lo que estaba pasando tenía aproximadamente catorce años no podía dimensionar la magnitud del suceso quiero hablar un momento con María del Carmen permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de uno a tres y cambias uno dos tres cambia María del Carmen dame tu versión ¿cómo así que te estás despidiendo de tu hijo? un jovencito un niño grande te vas para otro país y si él queda ahí ¿con quién? sus abuelos pero es que los abuelos ya cumplieron con su responsabilidad de tener hijos ¿por qué no te fuiste con él? miedo miedo tuyo y no pensaste en los miedos de tu hijo ya tú estabas grande tú podías controlar los miedos con más fuerza emocional pero tu hijo catorce años que son catorce años María del Carmen y él está acostado y tú te estás despidiendo como si fueras para el downtown para el centro de la ciudad el niño no ha dimensionado que tú vas a otro país lejos no no sabe pues se sintió muy mal cuando se encontró solo de un momento a otro ¿dónde está su mamá? ah no ella no está aquí ella está en otro país imagina lo que sintió tu hijo ¿le pides perdón? ¿dónde perdón? pídele perdón a tu hijo hijo te pido perdón disculpame por todo lo que he hecho y ahora va el segundo golpe ese fue el primero vamos con el segundo te enamoras consigues pareja organizas tu vida terminas con esa viudez ¿y tu hijo qué? otra vez por fuera segundo golpe ese queda solo otra vez yo puedo hacer sí entonces ¿qué hacemos ahí María del Carmen? ¿le pides perdón? sí pídele perdón te pido perdón hijo disculpame vamos con el tercer golpe tienes una hija ahora en esa relación en ese hogar ese hogar ya está completo completo porque tiene papá tiene mamá y tiene hija y tiene una casa de habitación aparte de Manuel tercer golpe yo te voy a contar María del Carmen te voy a contar una historia que no es real cuando yo estaba niño acompañaba a mi abuelo a los ranchos vecinos a comprar ganado vacas toros terneros en fin yo la acompañaba y un día llegamos a un rancho y mi abuelo empezó a negociar el ganado y estaba negociando una vaca que ya la habían separado el corral bonita pero mi abuelo sintió que un ternero lloraba en un corral vecino y preguntó y ese ternerito que y uno de los mayordomos que estaba y le contestó ese ternerito es de la vaca que usted está comprando siquiera me lo dijo no compro la vaca si no me vende también el ternerito no los quiero separar me los lleva los dos o nada le tuvieron que entregar el ternerito pues aquí María del Carmen tenemos algo parecido la vaca si ha estado haciendo su vida más o menos independiente pero tiene un ternerito a alguien le gustó la vaca lo normal es que ese alguien también acepte el ternerito tu compañero actual María del Carmen ¿qué opina de tu hijo? lo quiere conocer imagínate lo quiere conocer ¿cómo así? ya tienes una hija con él y a estas alturas no le has presentado a tu hijo eso sí me sorprendió cuarto golpe me hace acordar del viacrucis Jesús cae por primera vez cae por segunda vez cae por tercera un golpe detrás de golpe entonces le pides también perdón por eso sí disculpa mi hijo bueno María del Carmen a eso hay que ponerle una penitencia ¿alguna vez has abrazado a tu hijo? sí pues la penitencia por todos esos golpes y muy económico muy barato te la vamos a poner un abrazo por cada golpe emocional lógico o sea que son cinco abrazos psicoespirituales bien poderosos como de chango mexicano cinco entonces mientras tomo café abraza a tu hijo apapáchalo ¿qué más quieres que tu hijo te perdone? solo eso ahora te he abandonado bueno entonces me despido porque voy a saludar a la abuela Erenia sí abuela Erenia te saludo y te hago una pregunta que acostumbro tu nieto Emanuel ¿es inteligente listo o tonto? inteligente entonces díselo a todos los nietos les gusta escuchar eso díselo él es inteligente abuela tú conoces a tu nieto mucho más que yo él te lleva en el alma tú también ¿qué consejo le das hoy? que te quise mucho y es que ya no lo quieres abuela no, no cambia ese quise por te quiero listo ¿qué más le vas a decir a tu nieto? te quiero mucho hijo te quiero mucho hijo sí bueno ¿qué consejo le das hoy a tu hijo? si se le coincide con sus tíos no guarde rencor no guarde rencor que también me perdone entonces abuela entonces abuela ayúdame con tu hijo a que él retire ese rencor ese coraje de su corazón que él retire esa basura emocional con una escoba con una escoba bárrele todo eso sí y en ese espacio colócale cosas bonitas a tu nieto e hijo amor alegría felicidad seguridad confianza positivismo optimismo y mucho de lo mismo y mucho de lo mismo ¿listo? sí ahora abuela vamos a la salud de tu hijo nieto insomnio crónico ¿qué lo estaba causando? ¿qué le impedía dormir bien cada noche a Emanuel? miedo era el miedo abuela miedo a la oscuridad miedo a los espantos miedo a qué? miedo a los espantos pues muéstrale que él es un espíritu y yo se lo voy a mostrar Emanuel imagina que está de noche yo estoy en tu casa haciéndote visita se fue la luz todo que va a oscuras y allí cerca tuyo hay un espíritu con un esqueleto como el de la catrina ¿qué sientes? ya no tengo miedo exacto porque ese esqueleto soy yo ese espíritu soy yo igual me está sucediendo a mí al frente mío también tengo un espíritu con un esqueleto como el de la catrina eres tú tú y yo somos espíritus listo entonces abuela retírale el insomnio pero busca a ver si hay más motivos para eso solo miedo solo miedo entonces abuela retíraselo todo colócale valentía coraje arrojo que es el más valiente de los arrojados el más lleno de firmeza de seguridad de confianza ¿listo? listo entonces fue el insomnio abuela ahora sí que duerma plácido y profundo cada noche a la hora de acostarse hasta el otro día gastritis ¿qué ha estado ocasionando eso? no tengo idea solo apareció abuela tú eres espíritu hazle una introspección una visualización interior a tu nieto él lleva tus genes por todo ese cuerpo como dice en inglés hazle un escaneo una revisión y encuentra la causa de la gastritis ¿qué estaba causando el problema digestivo? la acidez estomacal el que se quemaran los tejidos del estómago o los intestinos acidez estomacal así es estomacal o sea que el estómago estaba produciendo más ácido del que se necesitaba para procesar los alimentos y disolverlos y formar el bolo alimenticio abuela entonces mérmale un poquito la producción de acidez regúlala ajustala que no produzca tanto ácido que genere sólo el ácido necesario para procesar esos bocados esos alimentos para que ese ácido después no vaya a quemar las paredes del intestino delgado o el intestino grueso ajuste el pH de los líquidos estomacales mientras tú lo ajustas abuela le aplicas el bálsamo mágico regulador yo tomo café ese bálsamo es maravilloso es un poderoso anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador de pH que quede más embalsamado que nieto egipcio listo ¿listo abuela? listo vamos al punto siguiente pero me parece que tiene que ver con el anterior colitis inflamación sí entonces abuela retírale también la colitis ya no la necesita descolítalo punto siguiente tu nieto quiere volver a sentir vitalidad fuerza ánimo empuje pa delante acción entonces abuela dinamízalo empodéralo que sea el más dinámico potente activo energizado de todos tus nietos empodéralo vitalízalo 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 si no ya estaría calvo si no ya estaría calvo que estaba causando eso en tu nieto desconfianza desconfianza que o a quien abuela así del mismo ah bueno ya eso quedó empoderado ya eso quedó corregido sí bueno siguiente tenía algunas tristezas pero tiene toda la razón tu nieta abuela como le decimos que no después de esos golpes que recibió desde niño a nivel emocional como no iba a tener tristezas lo raro fuera que no abuela con cuantos abrazos calculas que le exprimes le sacas de las tristezas abrazos de oso poderoso cuantos 50 bueno abuela entonces empiece ya mientras usted lo abraza yo tomo café 50 abrazos exprimidores de oso poderoso cariñoso como abrazos de chango mexicano exprímale todo eso que tenía para que lo llenes luego de amor apapáchalo Emanuel abraza a la abuela sí la abuela y la abuela Abuela, ya aprovecha para que le retires a tu nieto los corajes, los enojos que él tenía Y en ese espacio le coloques un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Porque el genio de la lámpara Aladino fue un genio muy famoso Pues coloca a tu nieto uno mejor que ese Paciente, tolerante, comprensivo, amable, cariñoso, justo, optimista Me hubo dicho el mejor genio que encuentres en todo México Azteca o maya, pero que sea muy buen genio O mixteco también Listo Bueno abuela, terminamos ¿Ya? Hazle una última revisión a tu nieto a ver si falta algo Sí ¿Qué abuela? Perdone por haberle dicho que no era mi nieto Ah, abuela Como penitencia por haberle dicho esa tontería a tu hijo, nieto ¿Cuántos abrazos le vas a dar? Esos sí ya son de penitencia Diez abrazos Bueno, dale pues diez abrazos como penitencia por haber dicho tonterías Bueno, abuela Llegó el momento de despertar a tu nieto Lo despiertas tú bien feliz, bien contento, bien optimista, bien positivo Digo, ¿sí oyes? Sí Buena abuela, entonces yo espero aquí No, no, no Listo ¿Cómo te sientes? Relajado Ajá ¿Qué más sensación tienes? Vi muchas imágenes del pasado Ajá Me siento un poco ligero Como que me hacía falta recibir las palabras de mi abuela Ajá Me siento bien ¿Sientes que ese pasado ya que lo atras? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los felices ¿Permites compartir esta experiencia con otros felices? Por supuesto Bueno, entonces me voy a despedir y te explico cómo ver el vídeo Papá Te輪 P P Gracias por ver el video.